Los extraterrestres vienen siendo lo divino, lo que está fuera de este mundo global, ángeles, espiritualmente, que los ojos humanos no lo pueden ver, pero en el mundo espiritual están ahí y hay guerra entre sí, porque hay ángeles de Dios, del reino de los cielos, y hay ángeles caídos. Y hay misiones asignadas a los ángeles, hay ángeles reconocidos que la Biblia registra, y hay otros que no son reconocidos, pero están a una obediencia del Dios Altísimo. Dios te bendiga, Dios te guarde desde aquí, desde Excelencia Cristiana Televisión, el día de hoy nos sentimos bendecidos, porque sabemos que Dios va a hablar a tu vida. Hoy tenemos, como siempre, a nuestro hermano Rafael, que es parte de nosotros, que viene con unos conocimientos que van a ser de bendición a tu intelecto. Vamos a dejar que él se presente a la audiencia. Dios le bendiga a todos las naciones, estamos aquí para la orden, para poder compartir unos detalles muy importantes. Amén. Mira, por mucho tiempo las personas han estado frustradas con un tema, y es con el tema de los extraterrestres, con el tema también de las modificaciones, con muchas cosas. Sí. Entonces, el día de hoy, queremos hablar de este tema para traer un aclaramiento a los temores, a las dudas de muchas personas. Nos gustaría saber cuál es el punto de vista que vas a exponer el día de hoy. Sé que traiste una lectura, vamos a dejar que tú abras con esa lectura. Amén, alabado sea el nombre de Cristo. Aquí podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra el libro, cierra la palabra, sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén, alabado sea el nombre de Cristo. Lo primero que tenemos que ver es que está elegido en el estado de Nevada. El estado de Nevada fue un estado elegido como a progreso, a brillar para el Estados Unidos. Sabemos que el estado de Nueva York es donde corre toda la fama, donde corren las personas que salen de películas. Los ángeles. Exactamente, pero ya en el estado de Nevada, ahí hay que estar a Vegas, ahí hay que estar como el decir el estado de la suerte. De las maravillas terrenales. Entonces, sabemos que muchos años atrás, como en el 1940, cuando fue que inició, que se registra que ellos tuvieron como una necesidad. La milicia de Estados Unidos tuvo como una necesidad. En ese tiempo tuvieron una necesidad, porque estaba el movimiento de los nazis, de la gente de Hitler. Entonces, ellos estaban haciendo muchos experimentos, los nazis, con las bombas experimentando. Y en los Estados Unidos se vieron la necesidad también de avanzar en la tecnología. Exactamente. Para no quedar en declive, quedar más abajo que la competencia. Exactamente. Esa necesidad se provocó que ellos vieron esta área como solitaria, donde pudo ser un poco más discreto y privado. Entonces, ellos se inclinaron primero como para formalizar donde puede aterrizar aviones, donde pueden ir preparando aviones, preparando su ambiente para las guerras. Todo comenzó así, pero ya para el 1943, las cosas empezaron a cambiar de método. Sabemos que atrás de todas estas cosas fluye el dios de esta tierra, por la cual es Satán. Y él empezó abriendo el movimiento y preparando esa área para que sea como algo interno de trabajar a otro nivel. ¿Qué nombre le dan a esta área? Bueno, la llamaron áreas, pero le dieron diferentes números. Podemos ver que en el mapa representa que los números se comienzan desde el 1 y van inclinándose y terminan al 51. Tengo que revisar un poco más a ver si han inventado algunos 52, áreas 53, pero ha terminado en el área 51 y se ha representado como el área 51, como que es el área que representa el entorno entero. Sabemos que Estados Unidos también tiene 51 estados, por la cual incluyen a Puerto Rico, que es como una manera de decir, tenemos el Estado Unidos totalmente en control en esta sola área del estado de Nevada. Muy fuerte. Y ellos empezaron con estos experimentos en diferentes formas, con la meta de poder transformar a las personas a un modo de inteligencia, de poder, pero sobre todo a una persona que esté engravada, asumiso al control de ellos. Dios mío, o sea, estamos viendo que todo inicia supuestamente con fines tecnológicos. Sí. Con fines de copiar los estilos de aviones de otro gobierno. Sí. De copiar la tecnología o más de bien superar, investigar, conocer. Sí. Porque también se dice que se levantó en estas épocas lo que era el espionaje. Sí. Para espiar un país, espiar otro, y cada cual quería saber qué información, qué autoridad, qué herramientas manejaban para enfrentarse. Sí. Entonces, también en ese mismo periodo fue que se levantó la Guerra Fría. Sí. Que duró 40... Le decían la Guerra Fría porque supuestamente no había ningún paso de disparo físico. Exactamente. Era más como verbal, textual, ofensas, cosas, amenazas. Sí. Pero, de ser estudios de tecnología, vemos que esto se va elevando a ser estudios del hombre. Sí. Modificaciones humanas, háblenos de esto. Esto, cuando se habla de estudios de hombres, ellos empezaron a analizarse y darse de cuenta que es difícil poder controlar la mente del ser humano. Porque la mente del ser humano se inclina al beneficio propio. Ok. Por ejemplo, cuando ellos quieren tener un control de seres que le obedezcan a cualquier tipo de cosas. Entonces, ellos empiezan a usar experimentos de químicas. Ok. Remedios y químicas líquidos donde el cerebro del ser humano se transforme a una esclavitud donde solo escuche a su maestro o a su gobernador. Entonces, ellos empezaron a inclinarse a eso con el fin de tener un control absoluto. Sabemos que la milicia de Estados Unidos, yo estuve viendo en otro video y estuve haciendo unas investigaciones donde hemos visto muchos de los que fueron parte de la milicia quejándose. Por motivo de que perdían su vida y como que se lo encontraban como que no era justo. Ok. Entonces, ellos trataron de preparar un ambiente donde hayan ciertos hombres que se sometan a la milicia por obligación y tengan que pelear por Estados Unidos. Y ahí que se ha presentado toda la guerra que tiene que ver con Iraq y todas estas cosas. Pero, ¿qué pasa? Como no les ha resultado bien, ellos han querido tener un control absoluto más allá. Se registra que el señor Western, que fue uno de los primeros. El doctor Western. Sí. En 1950, por ahí. Sí, él fue uno de los primeros que salió a la luz con experimentos de mezclas. Uy, Dios mío. Conforme a lo que es el cerebro de las personas, cómo acelerar y adulterar el cerebro de las personas. ¿Qué tipo de experimentos hizo este hombre? Bueno, este hombre llegó a, prácticamente, él fue uno de los primeros que empezó a salir con lo que es la máquina de mantener a las personas respirando. Mezcla de lo que es como los primeros contagios. Este, mezcla de lo que es como debilitar la mente de un ser humano. Por ejemplo, de ahí salieron ciertas químicas, por ejemplo, cuando las personas usan ciertas pastillas para su modo interno, para funcionar, hombre, cuando quieren funcionar como hombre. De ahí es que han salido decretamente. Este, también han visto experimentos de lo que es mezcla entre lo que es el cuerpo humano y el cuerpo de sombra. Vamos por allá. Porque, según lo que se habla del Área 51, la asocian con movimientos alienígenas, o sea, con cosas extraterrestres. Sí. Pero vemos que usted está hablando de experimentos con humanos. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué acontecimiento registra que tiene su conexión, lo de los extraterrestres, los humanos, los experimentos? Sabe que el Dr. Weston y aquellos que estaban con él, aparte de los experimentos que ellos estaban invirtiendo de su inteligencia, no le estaba generando dinero. Entonces, para ellos poder lograr a tener una entrada de dinero en sí, porque vivían de mezclar y investigar y examinaciones. Entonces, ellos empezaron a hacer ciertos experimentos en ciertas cosas que sí se puedan vender en tiendas donde debilite la mente de la persona. También, como por ejemplo, pastillas y cosas que supuestamente quitan el estrés. Todo eso viene como fueron entradas para ellos generar dinero para así invertir a los experimentos internos profundos que están corriendo ahora. O sea, que todo era más bien una pantalla que estaba alimentando un verdadero proyecto que estaba en las sombras. Exactamente, incluso se registra que estuve viendo un video de un joven llamado Carlos, por la cual él logró entrar. No tengo por seguridad de dónde vino la autoridad para poder él entrar al área 51, pero él logró entrar con las cámaras. Era de día, cuando él entró, él logró haber ciertas áreas, porque ahí hay muchos trailers, hay casitas, hay trailers, hay departamentos con documentos registrados de cosas que se han hecho en el mundo de la tiniebla. Hay registro de experimentos hasta dónde han llegado y aún la historia de cómo comenzó el señor Weston. Nos damos de cuenta que el señor Weston tuvo su hija, que era muy cercana a él, por la cual es Abigail Weston. Ella fue una muchacha muy cercana a él y se inclinó a aprender tal como él enseña. Ella aprendió tanto que ellos tuvieron como un acuerdo de hacer un experimento en ella, con el fin de que ella pueda ser superior, pero que no se vaya a escapar del control de ello. El experimento que ellos buscan en el ser humano es que todavía no han podido lograrlo, todavía lo tienen como portarea. Es lograr que un ser humano, desde que se levante por la mañana, hasta que se acueste, sea programado a la obediencia total de ellos. Que si ellos le digan, tiene que hacer esto, ese ser humano es programado para hacer eso, porque el experimento que le hicieron le ha adulterado el cerebro, a un celebrar, a una obediencia superior. Sucede lo siguiente, que el primer experimento cuando lo hicieron en ella, que esto es una parte que quisiera tocar, ellos empezaron a analizar que en ella, ella empezó los pies, empezaron a crecer los dedos. O sea, mientras estaban haciendo el experimento, ella empezó a mostrar cambios físicos. Exactamente, es líquido que le dan a beber, jeringuillas que le ponen para poder adulterar lo que es el cuerpo. Ahí cuando ella empezó, se le empezó a caer los cabellos, el rostro empezó a cambiarse, la piel se le puso blanca, sobrenatural. Los dedos empezaron a crecer más largo y más fino, los pies le creceron. Ellos viendo que ya a mí, hasta la forma de ella, fue directamente como cambiada a cierto como lloro. Y como que fue fuera de control, ellos creían que iban a tener un control. Sabemos que el ser humano quiere tratar de hacer, inventar cosas que es en contra del origen de Dios. Y todavía están tratando de intentar a encontrar un ser humano que le salga bien el experimento. ¿Qué pasó? Que con esta mujer, ellos viendo que no le estaba saliendo bien, lo que hicieron es trancarla. En una habitación, a ver si se les pasaba. Dejaron de hacer el experimento para ver si se les pasaba y podía ver si ella se normalizaba para tener un balance sobre ella. Se registra que el Dr. Weston, cuando vio el daño que le hizo a su hija, lo que hizo es matarse. Ah, entonces ahí fue que él dejó una carta. Sí, él dejó una carta escrita, explicando. Y lo primero que a mí me da, como por tristeza, es que nos damos de cuenta que estos son unos hombres que están invirtiendo cierto tipo de clase de cosas para lograr una meta que al fin del día va a ser de perdición. Porque ellos nos han dado de cuenta que la ciencia terrenal nunca va a poder con la ciencia divina de Dios. Entonces cuando ellos están tratando de inventar algo así y ve que por tantos años no han podido lograr lo que realmente ellos quieren. Entonces eso queda así simplemente como historia. Y tienen documentos de personas que lo han traído allí. Esas personas no han tenido el conocimiento por qué lo trajeron allí con una eringuilla que lo ponen a dormir y después empiezan a hacer el experimento. Y he podido darme de cuenta como ellos han tenido fotos de personas y realmente no son seres fuera de lo humano, sino personas que fueron seres humanos y por los experimentos que le hicieron se le cambiaron los rostros. Los ojos se les pusieron grandes. Es por la química que le están inyectando y que le dan de beber. Y el área contaminada por los demonios. Y es muy profundo. Es muy profundo porque todavía estoy investigando porque esto es muy grande y muy delicado y extenso. Se registra que en el área 51 no todo el mundo puede entrar. Hay una parte donde se permite la visita. Hay otra parte donde se permite la gente que tengan acceso. Y después hay otra parte que de ahí el que crucen, que realmente no es reconocido, es matado. A muerte es. Es imposible que crucen porque tienen todo eso preparado. Sí, ya ahí son áreas que las cámaras no entran. Eso es lo que le llaman el mapa de sectores. Sí. Sector 1, sector 2, sector 3, sector 4. El sector 4 fue que trabajó una persona que salió de allá explicando muchas cosas, que vio unos propulsores de naves espaciales. Sí. Y todos dicen, eso fue como para el 1960, todos especulan y dicen que fue planeado por la gente del área 51 con el objetivo de que se expanda la noticia para que se desenfoquen de los experimentos que estaban haciendo. Sí. Pero acontecieron en esa misma época acontecimientos que le empezaron a dar credibilidad a la existencia de los extraterrestres. Sí. Quería llegar a este punto porque hoy vamos a hablar de una versión de los extraterrestres que no es lo que la gente suele escuchar. Exactamente. Porque la palabra extraterrestre es lo que significa fuera de la tierra. Fuera de la tierra, alabados en nombre de Cristo. Entonces, alguien pregunta ahora mismo si existen los extraterrestres, pero vamos a hablar de esto desde el ángulo espiritual. Exactamente. Entonces, yo te voy a hacer la pregunta como si yo fuese una persona sin conocimiento. ¿Existen los extraterrestres? Sí. Explícanos esto. Los extraterrestres vienen siendo lo divino, lo que está fuera de este mundo global. Ángeles. Dios mío. Espiritualmente. Que los ojos humanos no lo pueden ver, pero en el mundo espiritual están ahí y hay guerra entre sí, porque hay ángeles de Dios, del reino de los cielos. Y hay ángeles caídos. Y hay ángeles caídos. Dios mío. Y hay misiones asignadas a los ángeles. Hay ángeles reconocidos que la Biblia registra y hay otros que no son reconocidos, pero están a una obediencia del Dios Altísimo y están al favor de nosotros. Dios mío. Y trabajan en manera maravillosa, liberando de accidentes con su fuerza divina espiritual. Y alguna vez uno cree que simplemente fue nuestra fe y nosotros estábamos caminando y hubiera un carro que hace un ocho con. Y tú no entiendes cómo tú, si estabas en medio de la calle, estás del otro lado de la acera. Santo. Esta es experiencia vivida, muy fuerte. Entonces podemos entender que las personas, ahora que tocas el concepto de los extraterrestres divinos, esto está demasiado fuerte. Sí. Quizás digan, pues entonces tú me estás diciendo que no han pasado por la tierra. Bíblicamente podemos ver ciertas situaciones, como cuando pasó lo de Sodoma y Gomorra, que los ángeles pisaron el terreno y ayudaron a los sobrinos de Abraham a salir de Sodoma y Gomorra. Dando a entender que sí hubo movimiento extraterrestre en la tierra. Incluso nos damos de cuenta que los hombres querían conocerlos hasta donde llega la maldad. Sí. Que esa maldad era a esa medida. Ahora estamos hablando de otro tipo de maldad en el ser humano. Sí. Donde el ser humano quiere... Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. Sí. Donde el ser humano quiere tratar, porque mira lo que sucede cuando comparamos lo que es los demonios, los ángeles, y comparamos eso con lo que es el Área 51. El Área 51 quiere tratar de proyectar que hay extraterrestres terrenales para deviar el pensamiento de los extraterrestres espirituales. Y por eso hacen experimentos terrenales. Terrenales. Tratando de buscar un resultado que pueda deviar el entendimiento de la humanidad, de la existencia, de los extraterrestres espirituales. Exactamente. Porque ellos tenían una idea de que podía hacer que el cuerpo del ser humano le nazca con efectos y reacciones. Porque la química que ellos están poniendo para adulterar el cerebro del ser humano es químicas que son inventadas con cosas muy, muy delicadas. Pero cuando nos hablamos de lo que es, porque ellos invocan, el Área 51 invocan a los ángeles caídos, que es los demonios. Sí, pero ellos invocan a los ángeles caídos porque las personas, vamos a aclarar esta parte, la costumbre que tiene la persona que escucha de invocación de demonios, piensan que se tratan de los espíritus que son invocados para amarrar a un hombre, o los espíritus que son invocados para hacerle daño a otra persona. Pero nosotros estamos hablando de espíritus que, aunque son demoníacos, ángeles caídos que operaban con una dimensión en el cielo que les permitía manejarse en unos niveles de sabiduría y de conocimiento. Porque hay que recordar que primero eran ángeles y luego fueron caídos. Si eran ángeles, se manejaban en ciertas esferas, en ciertas dimensiones. Por eso no todos los demonios operan en el mismo nivel. Hay demonios que tú con dos velas no lo vas a llamar. Que su visión es por encima de lo que hace un demonio que se utiliza para sembrar chismos con tiendas. Estos demonios son lo que le llaman demonios asaf, que significa demonios sabios. Que esos son los espíritus que invocan el área 51. Que son los espíritus que manejan conocimiento de ciencia. Exactamente. Que saben, son demonios que le dan conocimiento al hombre a cambio de grandes sacrificios. Usted ha tocado, Joan, Dios te bendiga. Usted ha tocado realmente el punto clave. Y usted entró la llave al candado. Abriste el candado y entramos por la puerta. Esa es la puerta. Sí, porque usted ha hablado la clave interna de lo que está sucediendo. Sí. Ellos no buscan demonios baratos. Esto es rangos. Ciencia. Aclara esa parte. Poder. Aclara esa parte. Audiencia. Cuando hablamos de demonios baratos, no hablamos de dinero. Hay demonios, usted lo sabe, los testimonios, que piden un gato. Sí. Que tú le moches la cabeza a un gato. Sí. Hay otro que te pide una gallina. Sí. Pero hay demonios que te piden un hijo tuyo. Sí. Muy profundo. Hay otro que no piden un hijo. Sí. Se le piden a un hombre que por niveles de sabiduría o de poder, venda en su generación completa. Y hay algo cuando se... Wow, es que no puedo pasar por alto lo que usted acaba de decir. Dios te bendiga. Hay algo que adquiere fuerza dentro de lo que es la maldad espiritual. Hay demonios que pueden pedir rápido, para un daño rápido, pequeño y al mismo día. Pero hay otro que piden un largo sufrimiento. Largo plazo. Póngelo a sufrir por tal, 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 tal tiempo. Por eso adquiere fuerza en ellos. Porque los demonios no tienen fuerza en sí mismos, sino la fuerza que nosotros les permitimos ellos tener. Porque ellos no se pueden hacer daño entre sí mismos. Porque ya están catigados. Entonces ellos necesitan que el hombre vea fuerza por parte de ellos. Para ellos adquirir fuerza. Entonces operar con el hombre para que se multiplique la maldad en la tierra. Mira lo que sucede al respecto de lo que tiene que ver con muchas cosas que es los espirituales. Nos damos de cuenta que, como la Biblia dice en otras guerras, no hay contra... Carne y sangre. Carne y sangre, sino principados, jueces de maldad. Que operan en las regiones celestes. Sí, la Biblia está seleñando a todos ahí. Y ellos están organizados. Porque hay demonios que están hechos para hacer a un hombre ser infiel a su mujer. Y otra es para hacer una iglesia caece. Entonces, como estamos hablando de cosas gubernamentales, hay hombres que están diseñados para gobernar una nación y llevarla a la perdición. Exactamente. Entonces, cuando se habla de estos tipos de cosas que tienen que ver con cosas supuestamente divinas, a la imagen que está proyectando el Área 51, que no quiero salirme de esa área, sino que quiero combinar los extraterrestres espirituales con el Área 51. Cuando nos inclinamos a ello, nos damos de cuenta que ellos quieren proyectar que fuera de este mundo global, lo que existe es lo extraterrestre que ellos presentan en televisión, en el YouTube. Cabeza grande, ojo grande, y esos son los que están afuera, en las estrellas. Eso es lo que ellos quieren proyectar. ¿Por qué? Porque el fin de ello es que se pueda creer en ello y no se crea en el Dios creador. Me explico mejor. El fin es que se sepa que el Área 51 es una área privada para el mundo entero, en la cual todo el mundo tiene que admirar esa área, porque de ahí es que salen los secretos de la vida. Eso es conforme a la mente de Maldán. O sea, que hay secretos que en sí son creados, con el objetivo de que el hombre al ser un secreto, porque todo lo que es secreto es deseado, uno lo quiere saber. Cuando digan, se filtró que en el Área 51 había esto, ya la gente lo da por hecho y cree en esto. Entonces ciertos secretos pueden desenfocar a la gente de la realidad espiritual. Exactamente. O sea, que nosotros no debemos ver en sí los secretos del Área 51, sino que hay secretos en el mundo espiritual que ellos no van a dar nunca a conocer, como los espíritus que le dan conocimiento y los espíritus a los que ellos le rinden homenaje. Correctamente. Fíjense que yo le estuve hablando al respeto del joven Carlos. El joven Carlos logró que cuando él entró con las cámaras, él logró ver una foto que representó al presidente Clinton, al que era presidente de los Estados Unidos, y a quien él tenía al lado. Era una persona con el rostro de su piel maltratado, con los ojos un poco desnormal y la boca no humanamente. Y estaban sentados en una mesa y estaban como comiendo. Y había uno, en otra foto, había uno que estaba a cruzar de ello, en el lado contrario de la mesa, pasándole algo, y el rostro de esa persona parecía a algo que no era normal. Dios mío. Que no habito seres humanos que nazcan con rostro y piel de esa forma. Esos son experimentos que han puesto. Esos experimentos, no todos seres humanos han quedado locos. Hay algunos que han quedado con razonamiento. Pero siguen con esta apariencia. El look de ello, el físico de ello, es desnormal. Para no decir sobrenatural, porque lo sobrenatural viene de Dios. Y lo que no es normal es porque algo anormal que no está dentro de la naturaleza humana. Es adulterado, porque uno se puede dar de cuenta con una persona que tenga un defecto en su rostro. Y uno se da de cuenta que es algo normal, simplemente nació así o le pasó un accidente. Pero cuando uno está viendo algo, que los ojos tienen como tres pulgadas, una pulgada, y no estamos dando de cuenta que los ojos tienen cierta forma donde no se ven normal. Estamos hablando de que son personas que no necesariamente quedaron como por loco, como le pasó a Abigail. Abigail, pero sí quedan en el razonamiento, pero lo tienen encerrado ahí, no lo dejan salir. Incluso se registró que Abigail pudo, ella se escapó y la lograron captarla, sí, atraparla. Y ahí fue cuando la metieron en una jaula de cárcel. Hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que hicieron con ella. No se sabe qué pasó a ella. Ahí tienen esqueletos, tienen personas que ya han fallecido y no los sacan de ahí. Esas personas, los cuerpos quedan ahí, en ciertas partes. Hay áreas donde tienen lo que es las planificaciones para los años, lo que ha de venir, cómo van a preparar. No solo ahí, también tiene que ver mucho con lo que es la ciencia física. Por ejemplo, hace muchos años que se ha hablado de lo que es los carros que van a volar. Y todo eso viene de ahí. Y hay diferentes doctores de diferentes nacionalidades, especialmente chinos, que son los que tienen esas inteligencias. Y ha sido una combinación entre hombres trabajando en diferentes áreas para ver cómo ellos pueden presentar el plan de ellos y presentarles al mundo que lo que sale del Área 51 es el futuro y es lo secreto. Por ejemplo, ellos no quieren que el mundo mire hacia un Dios creador y una salvación. Sino la capacidad de los hombres. Exactamente, que las personas miren al Área 51 como el área y el lugar donde salen todos los secretos, toda la ciencia, donde todo fue creado, donde todo fue formalizado. Eso es una columna porque el objetivo principal es que el hombre adore la ciencia. Ese es el objetivo principal. Y sé que vamos a tener que hacer otra entrega de estos temas tan profundos que a veces nos agobian, nos visitan y no tenemos respuesta de ellos. Pero las respuestas están ahí. El versículo bíblico que decía que la ciencia iba a aumentar. Todo eso está en la palabra. Y podemos entender algo por el espíritu, para cerrar. Y es que los demonios que le administran a estos hombres, que quieren hacer que la ciencia crezca para desviar los ojos de la humanidad de Dios, son espíritus que se están aprovechando de una necesidad que tiene el hombre. Exactamente. Y la necesidad que tiene el hombre es la de volver a su esencia. Sí. Porque podemos ver que Adán, según lo que dicen muchos estudiosos, teólogos, Adán tenía la capacidad de vivir debajo del agua, de subir hacia arriba, de hablar con los animales, de comunicarse con la naturaleza, de gobernar todo el ambiente. Entonces ahora estos espíritus le están vendiendo una esperanza al hombre de que puede entrar en un plano de gobierno igual que como Adán. Exactamente. De respirar debajo del agua, de dominar la tierra, de poder tener control sobre otros hombres. Pero lo que el hombre debe entender es que ni la ciencia ni el dinero podrán comprar lo que perdió Adán. Exactamente. Lo único que puede hacer que usted vuelva a la esencia que Dios trae es Jesucristo. Santo, escuchen, escuchen, escuchen. Entonces por eso en este tiempo, antes de irnos, queremos que usted haga una oración por las personas que les gusta indagar mucho, les gusta buscar mucha información. Sí. Sigue estudiando, eso es bueno. Pero lo que va a llenar el vacío de su corazón no es más información, sino Jesucristo. Así que vamos a hacer una oración para que más que el conocimiento, se les sea revelado el dueño del conocimiento a las personas que están ahí viendo esta transmisión. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. Señor, presentamos delante de ti, Señor. Sabemos que uno de los objetos del ser humano es querer aprender y tener conocimiento, pero se han inclinado a los conocimientos equivocados. Pero yo te pido, Señor, que cada momento de la vida de aquellos que anhelan aprender, sea tú, Señor, encaminándolo más y más a tu verdad. Porque sabemos, Señor, que el aprender es una cosa y la intención es otra. Y solo tú, Señor, el que pone el querer como el hacer para que alguien pueda acercarse a tu verdad. Esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Quiero anunciar rapidito para la próxima, la parte de don, voy a tener suficiente material para que hablemos un poco más profundo al respecto de lo que es el área 51 y los estaterretes espirituales, tal como los ángeles y el Espíritu Santo y los ángeles caídos, que son los demonios. Amén. Poderoso. Ya te sabe. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes, Rafael? Alabado sea el nombre de Cristo. Ustedes pueden encontrarme en el número de WhatsApp que tengo, 829-330-3685. Ahí estamos a la orden para recibir cualquier llamada y conectado con Excelencia Cristiana. Amén. Poderoso. Y usted sabe, como siempre decimos, recuerde suscribirse al corazón de Dios. Eso quiere decir que si no es cristiano, busque al Señor, acérquese a Él y vaya a una iglesia cristiana que usted pueda hacer lleno del Espíritu Santo. Y luego se suscribe a Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga y Dios te bendiga.